El agua potable En las circunstancias evitemos el consumo innecesario, como el lavado de veredas, vehículos y el riego de parques y jardines. En cada abrir y cerrar de canillas podemos reducir el consumo para beneficio de todos. El agua potable no es una mercancía y que la paguemos no nos da derecho a su mal uso y derroche. El agua potable no es una mercancía y que la paguemos no nos da derecho a su mal uso y derroche. El agua potable no es una mercancía y que la paguemos no nos da derecho a su mal uso y derroche. Cooperativa integral. Una herramienta social. Al servicio de la comunidad. La Copia ha realizado trabajos de mantenimiento en la planta potabilizadora de Cuesta Blanca. Los mismos tienen como objeto preservar o mejorar la calidad del servicio prestado a través de intervenciones en las distintas estructuras de la planta y de las redes. La casa química es la dependencia que permitirá el almacenamiento y disposición de los químicos utilizados para el proceso. Como así también el manejo automático de válvulas, llaves y compuertas que hacen al trabajo diario en la planta. Esta obra significará una inversión aproximada del orden de los 2.500.000 pesos. El mejoramiento del proceso y funcionamiento de la planta es necesario y constante para alcanzar los niveles de calidad, cantidad, regularidad y generalidad que demanda el servicio en una ciudad en pleno auge demográfico y turístico. La cooperativa integral anuncia que las únicas entidades de pago autorizadas son Banco Nación, Banco Credicop, Banco Macro, Solo para Clientes, Rapid Pago, Pago Fácil, Copro Express y débito automático en Tarjeta Naranja, Provencred y Cadicar, Oficina Central de la Copi, Moreno 78, Oficina de San Antonio de Redondo y Oficina Estancia Vieja, Estación de Bombeo. Cooperativa integral, 45 años, trabajando para mejorar la calidad de vida. Cooperativa integral, 45 años, trabajando para mejorar la calidad de vida. Cooperativa integral, 45 años, trabajando para mejorar la calidad de vida. Cooperativa integral, 45 años, trabajando para mejorar la calidad de vida. Cooperativa integral, 46 años, trabajando para mejorar la calidad de vida. Cooperativa integral, 46 años, trabajando para mejorar la calidad de vida. Cooperativa integral, 46 años, trabajando para mejorar la calidad de vida. Cooperativa integral, 46 años, trabajando para mejorar la calidad de vida. Cooperativa integral, 46 años, trabajando para mejorar la calidad de vida.